Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro gameplay del juego Mario Smash Football para Nintendo Gamecube. Bueno, seguimos otro gameplay. En este voy a ir con Wario. Voy a usar, a ver... Hermanos Martillo. Contra, a ver... Si contra Mario. Bueno, ahora, la vez pasada jugué en el Golisio Konga. Ahora, en el Cráter. Va a ser el siguiente partido. Vamos allá, comienza el partido. Vamos allá. A ver... Uy... Si, hacía mucho que no subía un gameplay este juego. Es que me concentré con otros videojuegos, eso sí. Eso suele pasar. A ver... Este arquero ataja... Uy... 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 Vamos... ¡Esa! Bien... Vamos... Vamos... Gol... ¡Buen gol! ¡Buen gol! Gol doble... ¡Golazo! Tomá... Ahí está. Sí, en el partido anterior, cuando jugué con Donkey Kong, no... No pude hacer así un golpe muy especial. No me salió. Pero con Wario me salió. Al igual que los personajes anteriores. Gol. Bien... Bien... Uy... Cuidado el momsen. Muy... ¡Esa! Y si, la verdad es que Bowser es muy molesto Cuando aparece 6 a 0 Vamos Ay, me tiraron Caparazones Ay, ole Ah, me electrocuté O Mario Ay Ay Ah Uno de los toas de Electrocuten Con ese alambrado eléctrico Ah, otro Vamos Vamos Toma Y se termina Uy Ah No pude Olé Olé Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Uh No Bueno, termino 6 a 0 Ganó Wario Bien Bien Bien, bueno No hice los goles que pude Que esperaba Pero bueno Como hice en las partes pasadas Pero bueno Por lo menos gané 6 a 0 Mejor jugada Gol Gol es 6 Disparos 10 Cargas 18 Robos Bueno, Mario me hizo 2 Super Trashazos 10 Bueno Bueno, eso es todo por este video Espero que les haya gustado este partido El próximo Nos vemos en el próximo Partido Nos vemos Chau Chau Chau